este reality japonés que es de tv tokyo que un canal de señal abierta y esto es un programa que se transmite los días lunes a las 8 de la noche hace 10 años y hace como tres años la primera vez que fuimos a competir en japón nos topamos con ellos en el aeropuerto y se sorprendieron mucho cuando supieron que era una familia y que veníamos con íbamos a competir en un torneo de robótica entonces era como muy extraño que desde chile tan lejos una familia y fuese a competir en un torneo de este tipo así que decidieron hacer un rarity de una semana que finalmente estuvo al aire media hora esa primera vez y en esta ocasión se hizo un recuento de como los mejores programas que se llama los números 1 de la historia porque me dijeron que ese capítulo tuvo muy alta sintonía y decidieron hacer la segunda parte de lo que a ellos le llaman la roboto family en la familia robótica y me entrevistaron así que no estuvieron grabando acá en chile contratamos unos camarógrafos en chile y vinieron a nuestra casa y también al laboratorio a firmar nuestro avance que fue súper entretenido y de esa forma ella tenemos esta relación con ellos bien entretenido mira el programa se llama como qué haces tú cuando viene de japón básicamente muestran como las personas llegan a japón y cuál son sus intereses y pasatiempo y bueno qué van a hacer en su estadía en japón en este caso el programa se cerró todo un poco de como la segunda parte y estuvieron mostrando lo que es el laboratorio en cómo nosotros vivíamos acá en chile en cuáles eran nuestras actividades reales y principales así que hablaron súper bueno para nosotros de lower mind nuestras ideas que se controla con las señales cerebrales mostraron algunos proyectos y entendieron de qué es lo que eran nuestros motivos de ir a japón que en la que es básicamente la búsqueda de conocimiento y y de alianza y aprendizaje para poder desarrollar mejor de mejor manera en nuestra silla de ruedas porque como esta competencia son como robots que luchan a hacer arte marciales pero principalmente son robots que caminan por lo tanto nosotros buscamos aprender cómo se hacen exoesqueletos para después incorporar la nuestra silla de ruedas que se controlan con señales cerebrales con las personas que no se pueden mover y después con este exoesqueleto caminan entonces mostrando la competencia e hicieron cuenta que en chile después estos tres años de esta participación en japón habíamos traído la competencia latinoamérica y ya estaba masificado en distintos países con actos participantes acá en chile así que está súper suspendido y entretenido fue bien interesante porque bueno la primera vez que iniciaron este reality me tocó ir a japón nuevamente y había gente personas que no reconocían incluso en un tren en este tren rápido me fui conversando con una señora y yo le mostré que había venido antes me preguntó y le conté que había aparecido ese programa y ella se acordaba y la gente tuvo harto recuerdo porque fue como bien interesante el tema de la sociedad japonesa este esta aparición porque ellos están trabajando fuerte la relación de familia que se ha ido perdiendo un poco en japón y como nosotros éramos una familia o somos una familia que competía junta que viajaba junto y tenían ciertos intereses en comunes a ellos les parecía muy interesante y fue en materia de conversación posterior al programa incluso en otros programas siguieron hablando de ese tema de esta aparición de cómo unos chilenos de un país tan lejano y no tan avanzados por decirlo de alguna manera venían a trabajar con robots a japón a competir con ellos en una familia y que era como básicamente como que un ejemplo para ellos así que fue bien interesante y la gente lo tomó con harto cariño ahora en términos de la última aparición a la aparición he tenido súper buena aceptación y algunos contactos de personas que están interesadas ya en conocer más sobre el over mind que esta sería la primera fue el 2017 y la segunda fue hace como un medio un medio que salió este día lunes a las siete y media o ocho de la noche más o menos las primeras que fuimos nos convertimos los primeros equipos el primer equipo no asiático en competir en la robo one en la historia en una competencia de 20 años de antigüedad que en la primera mundo digamos en trabajar en robótica y fue todo un suceso y más encima llegamos con la televisión japonesa apoyándonos y que nos pusieron un intérprete también para poder comunicarnos mejor y para nosotros fue fantástico porque era lo único que nos faltaba para poder estar allá y le dio un realce y ahora también porque mostró bastante la competencia un pic de de hecho se fue fue tan así este año que se acabaron los robots que yo mostré en japón y después quería traer unos esos robots a chile y no había entonces fue bien interesante lo que bueno genera porque este es el programa como más popular de japón o sea es un programa bien visto que es bien masivo de televisión abierta que tiene diario como te digo la vez de mucha gente muchísima gente en todo chile y el resto de países de asia también así que fue bien interesante sobre todo en eso y apoyando la competencia y